Cada día, en toda la Tierra, desaparecen miles de niños, en todo el planeta. Anualmente, cientos de miles, si no millones, en todo el planeta. Hay estadísticas, en países pobres generalmente, miles de niños, anualmente. Pero eso es normal. No hay noticias en los medios de comunicación. Parece que carece de importancia el que desaparezcan miles y miles de niños y niñas que nunca más vuelven a aparecer. En España, pero no es raro el día que no desaparecen uno o dos niños de hasta los 14 o 15 años, más pequeños. Pero no es noticia. Eso parece que causa indiferencia, que no hace falta levantar el vuelo. Que se está ocultando a los criminales, se les está protegiendo. Porque no es rara la noticia. En Internet, por eso también quieren eliminar el Internet, prohibirlo todo, que han abierto monasterios en Irlanda y en otros, y han aparecido 800 niños, una fosa común. Pero ¿para qué narices cree que se crearon los monasterios? Es que Jesucristo, los apóstoles, o hay alguna referencia, en que se metían en un monasterio de clausura y no hablaron con nadie, en oscuridad, oculto y silencio. Pero eso, ¿qué narices tiene que ver con el cristianismo? Con Jesucristo, ni nada. Pero sí tiene mucho que ver con Canaán, los adoradores de los baales, o sea, los señores, baal, traducción, señor, y la reina de los cielos. Donde había sí monasterios de clausura de hombres y mujeres, tanto sean homosexuales, lesbianas, para sacrificar niños. O sea, eran los monasterios para sacrificar a los demonios niños, quemarlos vivos. Como hacía la Iglesia Católica en Sudamérica, por ejemplo, cuando llegaron los colonos, los conquistadores, cogían a los clérigos, a los niños, a los bebés, los estrellaban contra el suelo de los bebés de los indios, y les daban carne para los perros. O hacían hogueras de fuego, o a los bebés de los indios los tiraban vivos a los fuegos. O sea, han criminalizado, han matado millones de niños. Y si no la Inquisición, las matanzas y las torturas que hicieron a hombres y mujeres ni niños. Millones, o las cruzadas, o a los cátaros, o a los valdenses, o a los cruzados, a los templarios. Usted mire, millones, millones de seres. Verá el día que yo entre como gran monarca, daré una orden, y se ejecutará, y no habrá oposición, que se registren y que se analicen todos los monasterios, de clausura, de hombres, de mujeres y monjas. Y ahí van a aparecer cientos de miles de niños, en fosas comunes. Todos los niños, desaparecidos, el 90% van a aparecer allí. En España o en otros países, donde hay clérigos y monasterios. Siempre los monasterios, obsérvenlo, el lado de piedras magnéticas, piedras sagradas, con cruceros, donde hay cuerpos de gigantes, cuerpos de las manos gigantes, y cuerpos de los padres, los demonios, los cuerpos que se hicieron. Y cuerpos de saurios también, donde al lado siempre, en mixtas, templos, monasterios, catedrales, siempre. Incluso debajo de las catedrales, dolmenes, piedras magnéticas, piedras sagradas, el Papa, ahí fotografía, ha ido a besar las piedras, los gigantes y clérigos, igual, sagradas, intocables, y hacen sacrificios de niños, continuamente. Desaparecen billones de niños, anualmente, en la Tierra. Ni noticia. Eso no es noticia. No interesa. No dicen ni palabras, menos cuando se ha dicho de esqueletos de gigantes, ni palabras. Han aparecido miles. La UNESCO mandó quemar a todos, astutamente. ¿Protegiendo a quién? Quemando a los esqueletos gigantes. A los padres, los demonios, los que crearon los gigantes y crearon los saurios. Es impresionante lo que voy a hacer como gran monarca. En principio, y claro, verá, una cosa, de momento ya la hay, una oposición brutal. El tema es revelar misterios que pertenecen a la humanidad. Los enismas y misterios, los lugares arqueológicos, no son de la iglesia. No acogí la iglesia, apuesto una ermita, llevo un tenderete y ya está, es suyo. No, no, en todos los lugares arqueológicos tienen la ermita. Pero, ¿qué narices? Es de la humanidad, hombre. La humanidad es la que paga con impuestos, pues, pues, todo. Todos los gastos de todo, de políticos, de reyes, de clérigos, de organizaciones, lo paga todo, con el sudor de la gente, para hacer ricos, organización. Y los lugares arqueológicos son de la humanidad. Pertenecen al pueblo español o de otras naciones. No de la iglesia, no, ven piedras magnéticas, piedras raras grabadas y ponen el tenderete y se hace dueño de todo. No, no, no. Eso lo voy a evitar yo como gran monarca. Y voy a hacer que mis guerrilleros, que ya son en todo el mundo, guerrilleros y guerrilleras del gran monarca, Alberto Ganosa, en todos los lugares, cuando empiecen la monarca, se hará posible que todos los monasterios se abran, se oscultizan hoy en medios técnicos para ver que en las fosas comunes aparecían todos los niños desaparecidos. Pero vean que en el tiempo cuando llegaron los colos, ya los aztecas lo hacían. Miles de niños sacrificados a los demonios. Luego copiaron la iglesia e hicieron lo mismo con los indios. Será impresionante lo que voy a hacer. Voy a hacer rico a toda España. Hay una nave preparada, la nave de Salomón, de las naves, que trajo el arca de la alianza, esa nave, y sacaremos el arca de la alianza y veréis dónde llevó la nave el arca en España para que se muestre. El arca de la alianza será un instrumento de Dios para acabar con los malditos, con los malvados, con los miserables, con los perófilos, asesinos de mí. Cuando entre el gran monarca haré justicia, lo dice la policía del gran monarca. Haré justicia, haré rico a toda España y revelaré todos los misterios, todo lo que es misterio, que en Ima no. Para mí no hay misterio. Lo que es misterio es que no me dejan hablar, que todos los medios de televisión están controladísimos para que de ninguna manera ni Alberto Ganoza, ni sus socios, ni sus guerrilleros hablen en ellos. Por eso hay una red, es una placa ya por calística de guerrilleros, miles ya, que están colocando en todos los países del mundo pancartas, grafitis, postres, Alberto Ganoza, televisión, Alberto Ganoza, descubrió de los gentes de rocas, Alberto Ganoza, el arca de la alianza, Alberto Ganoza, la cueva de Hércules, en todo el mundo están asustados, tienen pánico la sociedad, el clero, los ocultistas, los satanistas, los reyes, el Vaticano, están temblando porque ve que es una plaga sobrenatural, angelical, apocalíptica. En todo el mundo, día y noche, día y noche, colocando pancartas, no podrán negar nunca ni políticos, ni reyes, ni clérigos, ni ocultos, nadie, que no se dio información de que el gran monarca, descubrió del arca de la alianza, la cueva de Hércules, y los gigantes de rocas, que no sabían, no dirán, no sabíamos, hasta ya estará casa por casa. Es impresionante esta obra apocalíptica que está sucediendo para revelar todos los mismos y misterios. Lo dice en la Sagrada Escritura, en Hechos de las Apostres, en el capítulo 2, versículo 17 al 21, dice que en los últimos días Dios hará posible que se levanten profetas y revelen cosas y sean señales sorprendentes en toda la Tierra, algo único en la historia, y entonces vendrá el fin. Muchos siglos, milenios antes, un ángel le dijo al profeta Daniel en Babilonia que los misterios y los enigmas se revelarán todos en los últimos días, todos los enigmas y misterios, en el libro de Daniel capítulo 10, capítulo 12, perdón, del 8 al 10. Será impresionante cuando empiece como gran monarca. En principio, y lo prometo, y será posible, rico a toda España, se está preparando España con nuevas carreteras, nuevos vías de comunicación, nuevos aviones, nuevos trenes de alta seguridad, impresionantes, nuevos polígonos industriales, todo está preparado para una invasión turística de cientos de millones de turistas. Voy a ser rico a toda España y de nuevo haré rico a medio mundo porque claro, el revelar estos inigmas y misterios va a ser de tal impresión que el mundo va a cambiar y una cosa, voy a, como dicen las profetas de la monarca, haré justicia. Hay jueces y fiscales y abogados, gente comprometida que está horrorizada de ver la corrupción y la justicia de tantos crímenes. La niña Alcácer se ha multiplicado por mil, por cien mil. Haré justicia y enterraré en la cárcel sea de quien sea, sea rey o sea bastardo o sea quien sea. Criminal que haya hecho y que haga un crimen irá a parar sus pies a la cárcel 20 o 40 años. Eso, caraca, os harán risa porque nunca se ha visto, ya ven lo que ha pasado con Cristina Urdangare con ese escándalo financiero, esos robos, que no, no, Cristina como la hija del rey, nada. No, no, no. Con el gran monarca sobran las otras monarquías. Ya están claudicando los borbones en España y ya la última etapa y se tendrán que a capticar y se acabó. Entraré como gran monarca en España y se está profetizado como gran monarca europeo y rey de Israel. Y haré justicia una vez el mundo va a saltar de euforia y de alegría de ver que al fin justicia y sacaré a todos estos criminales, asesinos de niños, sea quien sea, irán a parar a la cárcel porque haré tal pasión, tal entusiasmo a las masas que hará posible. Se hará como en Norteamérica que es casi normal, un tribunal popular. En Norteamérica se hace durante ya siglos un tribunal de doce personas sin conocerse unos a otros elegidas al azar que hagan justicia y entonces no habrá nada más que una sola ley para todo. Entonces se realizará aquella que él ha dicho hoy con sarcasmo justicia igual para todo. Entonces sí, se hará una justicia, un baremo exacto y sea el rey, sea el papa o sea el popo o sea Fumanchú o sea quien sea, o sea Putin y quien sea. Que haga una injusticia, un crimen y muchos lo han hecho y lo tienen que pagar porque la justicia es lenta pero al final pasa factura y la pagan. Todos la van a pagar. Se hará justicia y veréis con entusiasmo en la ira que ahora a las cárcel entrará quien sea. Da igual la oposición, la posición banquero, nobleza, religioso, satanista, irá a parar a la cárcel porque moveré las masas para que se haga justicia y se vengue a tantos niños y niñas sacrificados, asesinados, vendidos sus órganos, metidos en burdeles, violados por creigos satánicos. Será impresionante la era del gran monarca porque una vez en la historia del mundo España va a brillar de entusiasmo de riquezas materiales y de riquezas intelectuales. Se hará justicia que será la justicia de Dios porque hoy los guerrilleros, guerrilleras del gran monarca están actuando de una manera milagrosa, unidos bajo un solo yugo, bajo una sola dirección, en todo el mundo se están realizando obras milagrosas hoy con los guerrilleros y guerrilleros del gran monarca, pegando grafitis, pegando postres, pegando mensajes, día y noche en todas las ciudades del mundo, en Norteamérica, en Sudamérica, en Centroamérica, en España. Es impresionante. Esa misma obra se hará a escala mundial para romper fronteras y llegar, como dijo Jesucristo, a la parte más lejana de la Tierra, porque como dijo Jesucristo, esas palabras se tienen que cumplir y es profética. Eso se realizará, ya se está realizando. ¿Cómo se va a liberar a la humanidad de tanta esclavitud, miedo, temor, de angustia, de terrorismo, de religiosos satánicos, de monstruos pedófilos? Conociendo la verdad, revelando todos los sinismas y misterios, desbaratando todo el orden satánico. Por eso esas palabras de Jesucristo todavía están resonantes en los sonidos de todo el mundo, esperando con anhelo que llegue ese momento. Y conocerán la verdad, dijo Jesucristo, y la verdad los libertará. Esa verdad va a ser revelada pronto para que todo el mundo sepa la verdad y sepa que ha sido un engaño satánico, toda una historia de la humanidad tirada al cubo de la basura porque todo ha sido falserío, mentiras, fraudes, guerra, matanzas, asesinatos, corrupción, ve que la corrupción aumenta, las pedofilias aumentan, cada vez más rastro de niños, cada vez más lágrimas, más injusticias, oleales, más ricos y más pobres. Llega el momento de la llegada del gran monarca y vamos a hacer justicia. Se va a ver, una vez que en la historia del mundo en España, algo insólito, algo único, que ya se está preparando, como dije anteriormente, España. Nuevos aeropuertos, miles de carreteras nuevas, nuevos polígonos industriales, nuevos aviones preparados ya, nuevos trenes de alta de seguridad, nuevos vías de comunicación para puertos marítimos, nuevos hoteles, nuevos restaurantes de España, brilla ya, está esperando el gran momento de la invasión del mundo a España, turistas de todo el mundo, para ver en la calle la alianza, la coder con los gigantes de roca, saurios de dentro de roca, las madres de los gigantes, transferidas a mujeres del futuro al pasado, los padres de los gigantes, los demonios con cabezas ovaladas. Será impresionante las cosas que va a rivalizar en España y que será una expansión de gloria y de pulgor. Haré huir a los satanistas, a los perros, a los pedófilos, los extraeré de donde quiera que vayan para que paren sus huesos en la cárcel, sea quien sea, desde el rey para abajo quien sea, una justicia igual para todos, para que el mundo grite entusiasmo, haré una buena policía preparada, bien pagada, buen ejército, buen servicio de seguridad para que España viva una era de seguridad, de paz, de orden, de tranquilidad y de riqueza materiales y ya no habrá más desahucios ni más gente en la calle ni más desgracia y lloro y suicidio y lamento por ver que no hay manera de hacer justicia. Con el gran monarca se hará justicia porque toda esta obra es obra de ángeles y no obra de Dios. Los guerrilleros del guerrero están dirigidos por ángeles, están haciendo una obra día y noche en todo el mundo unidos por un solo signo a llegar a revelar los misterios y enigma y dar anuncio de la llegada a España de Alberto Canosa, el gran monarca, el comandante Alberto Canosa de todos los guerrilleros y guerrilleras de todo el mundo que están haciendo una obra apocalíptica del tiempo del fin. Así que nuestro lema guerrilleros, guerrilleras estamos llegando ya al tiempo 2019 prepararos una hecha una época gloriosa una fecha gloriosa del fin de los demonios. Así que guerrilleros sigamos con esta lucha con entusiasmo con fe con valor como lo estáis haciendo como dijo Jesucristo cuando empezó la obra de predicación hablando de los héroes que en aquel tiempo y en el tiempo futuro aparecerían para predicar este fin del mundo y este fin de este sistema de locura satánico donde la gente dejará de morir dejará de enfermar ni los animales ni las personas será un tiempo de gloria de paz de orden cuando los monstruos y sus demonios desaparezcan para siempre. estaba Jesucristo estaba Jesucristo diciendo que llegaría el tiempo que sería como el mejor hombre cubo en la tierra Juan el Bautista que una reina asquerosa y un rey asqueroso lo decapitaron borrachos indecentes inmorales Jesucristo dijo el reino del cielo es la meta tras la cual se adelantan con ardor y los que se adelantan con ardor se hacen a él estamos haciendo esta guerrilla con ardor con entusiasmo con pasión gracias guerrillero gracias guerrillera uniros más a esta guerrilla porque es la guerrilla apocalíptica del fin del mundo ánimo guerrilleros y tranquilos que esto no lo para ya nadie estamos guiados por ángeles es la obra de Dios así que guerrilleros a por ellos que son pocos y cobardes